Dejar de usar mascarilla, viajar, volver a abrazar a los seres queridos. Estos son algunos de los deseos expresados en el Muro de la Esperanza, unas pizarras gigantes en dos parques de Lima donde cualquier persona puede escribir con tiza de colores lo que anhela para cuando termine la pandemia. Llevar un mensaje de esperanza, esa fue la idea, porque creemos nosotros firmemente que la esperanza es igual de contagiosa que el miedo. El miedo se contagia, pero la esperanza también. Entonces pensamos, oye, si nos toca contagiarnos de algo, pues que sea de algo bueno. Por eso dijimos, vamos a llevar este mensaje de esperanza a todas las personas que podamos. El Muro de la Esperanza se ha convertido en una atracción en el distrito turístico de Miraflores, en el sur de Lima, a donde no llegan visitantes extranjeros desde que la pandemia irrumpió en marzo en Perú. Con la llegada de la primavera austral y superada en agosto la etapa más dura de la COVID-19 en el país, los capitalinos han vuelto a los parques. Pero persiste el deseo de dejar atrás al coronavirus y la incertidumbre que provoca. Es el de viajar. Creo que todos ahorita estamos necesitando algo más de libertad y es con el que más me identifico también, porque yo también tengo ganas de viajar ahorita, ¿no? Y el de reunirse con los seres queridos también. Ver al resto de mi familia, ¿no? A los que no veo desde hace mucho tiempo. Poder juntarme con ellos, jugar pichangas, estar con más amigos, todo eso. Y espero que sea pronto, ¿no? Cada una de las dos enormes pizarras de casi ocho metros de longitud por casi tres de alto estaba pensada para que se escribieran 98 mensajes en total. Pero las expectativas fueron superadas hasta ocupar prácticamente cada centímetro libre. Según los organizadores, ahora hay unos 5.000 anhelos escritos en ambos muros.